Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal O al Atlas Cracks si lo que ustedes quieren es ver este partido Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Ya es que como sabemos en algunas ciudades y en algunos países Este partidazo no será transmitido Así que amigos si ustedes no se lo quieren perder Suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos tremendo partidazo tendremos Partido de la Copa Sky Y en esta ocasión amigos el equipo de Chivas y el Atlas Se enfrentan en el clásico tapatío de la Copa Sky Así es amigos como recordaremos El equipo de Chivas viene de enfrentar a Tigres En esta ocasión terminaron venciendo 2 a 1 al equipo felino El equipo de Atlas por su parte viene de vencer 2 a 1 al equipo de Mazatlán Por lo que ahora amigos el equipo de Chivas llega bastante bien Y bueno con la incorporación de El Pocho Guzmán Buscarán sacar el triunfo Y bueno amigos el partido entre Chivas y Atlas Lo podrá seguir única y exclusivamente por la señal de Sky Sports Así es amigos no va por televisión de paga No va ni por TV Azteca Ni por 2DN Únicamente por Sky Sports Cracks no olviden dejar su like Y sin más que llegar nos vemos por un próximo video